Y para la mierda, Juta 25, muchas felicidades, a nombre del rato argentino, Lili, y así, Hoy día, 16 de febrero del año 2016, quiero expresar en mi profundo penar por el fallecimiento de la leyenda Percy Chapoñay Saratua. Justo estaba grabando unas presentaciones de la entrevista que le realicé a Martín Pérez, y justo esa misma persona, este noble artista, Martín, me llama, interrumpo el trabajo que estaba realizando y me da la penosa noticia. Ya el día de ayer, 15, se había publicado de que lo habían llevado de emergencia al hospital. Yo, ya más o menos, un poco como que presentía de que, que algo pudiera pasar. Pero, oré, recé, para que mi maestro pueda recuperarse y pueda salir adelante, pueda tener una buena salud. Lamentablemente, Martín, me dio esta noticia, que le dio un lópezar para todos los familiares, para todos su hinchada, amigos, músicos. Jaime Zapata, este servidor, que de alguna manera, puso un grado de arena para apoyar a este maestro de la cumbia. Les expresa a todos ustedes un profundo pesar. Quiero decirles que, mucho lo sentimos, Pez y Chacoñay, ahora en el cielo, con Mazaco Vallardo y Willy Marpeña, nos estarán, tal vez, viendo de arriba. Seguidos de esa manera, grande maestro, te queremos, te recordaremos toda la vida. Hasta pronto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No te costaré de penetrar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Nadie me consuele, por favor. Olvido, olvido, olvido. Olvido, 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 hoy quiero tomar para olvidar. Olvido, olvido, olvid, hoy quiero tomar para olvidar. Y somos la armonía que es, los guantes rosadas La autista que recorre y seguirá recorriendo todo el Perú Gracias a Dios